Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Un 14 de febrero de 1950, durante el gobierno de Manuel Odría, se crea, sobre la base del Departamento Industrial del Arsenal Naval, la empresa Servicio Industrial de la Marina, conocida como CIMA, asignándosele la administración del dique seco y de los talleres existentes, con la finalidad de atender satisfactoriamente a la Armada, a la Marina Mercante Nacional y entidades privadas. Con la creación del CIMA, bajo la administración de la Marina de Guerra del Perú, se decide ingresar a la actividad de la construcción naval y se inicia la preparación del astillero para ese fin. Se construye la Grada 1, la Sala de Gálibos, el Taller de Construcciones Navales y otros. Desde entonces, la empresa ha pasado por diferentes gobiernos, en algunos casos pasando por su máximo auge y su caída en los años 80 y 90, poseyendo tres centros de operación en Callao, Chimbote e Iquitos. De esa manera este año, CIMA conmemoró su 73 aniversario. CIMA conmemoró su 74 aniversario. Conmemoró su 74 aniversario. Más que una empresa, somos una gran familia peruana. ¡Feliz aniversario Sima! Gobierno Regional de Ayacucho El Gobierno Regional de Ayacucho continúa con los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la carretera Guatatas-Tambillo-Acocro, que tiene una longitud de 7.800 kilómetros, que permitirá fortalecer el desarrollo agrario y dinamizar la economía de los agricultores, con el traslado de sus productos en menor tiempo y menor costo, beneficiando a 14.000 habitantes. Hoy nos encontramos en el distrito de Tambillo para conocer y ver el avance de la obra, mejoramiento y ensanchamiento de la carretera Ayacucho-Tambillo-Acocro. Bueno, en estos momentos estamos haciendo el mantenimiento de la carretera Tambillo hasta las alturas de Ocros. En estos momentos estamos con maquinaria pesada en lo que es el perfilado de la superficie de terreno, en el corte de los taludes y el mantenimiento del este de toda la carretera. ¿Cuánto se ha avanzado con estos trabajos hasta el momento, desde que inició hasta ahora? Como usted está viendo, ya tenemos casi un kilómetro en la ampliación de la carretera. ¿Ha tenido de repente algunas dificultades con este trabajo o todo se viene realizando con normalidad? Bueno, realmente hay una disposición muy grande del gobernador, realmente estamos cumpliendo de acuerdo a eso. Para ello nos hemos reunido juntamente con el alcalde de Tambillo y Acocro para trabajar en forma integral todas estas actividades. El trabajo ya hemos iniciado, ahorita estamos trabajando en un frente que constamos con maquinarias. Los trabajos constan de limpieza de cunetas, perfilado, corte de material. Y vamos a ensanchear este carril para que sea proyectado a doble vía y más adelante que sea proyectado también carretera asfaltada. ¿Esta obra a cuántos pobladores va a beneficiar? En coordinaciones con la municipalidad de Tambillo, también con el de Acocro, aproximadamente los beneficiarios son 14 mil pobladores directamente acá. Pero también beneficia a otros pobladores, por ejemplo los que vienen a Andahuaylas, para que puedan tener acceso más rápido a la ciudad de Ayacucho y viceversa, ¿no? Para que también el tiempo va a ser más acortado. Municipalidad de Villa El Salvador Bienvenidos a una nueva transmisión de la red oficial del Facebook de tu municipalidad de Villa El Salvador. Y en estos momentos vecinos informamos que nos encontramos en la avenida Primero de Mayo. Así es, estamos exactamente en el tramo de la avenida Central con la avenida Revolución. Porque como ustedes pueden ver en imágenes, aquí ya se encuentra nuestro personal de obras, junto con la maquinaria pesada, quienes están ya realizando los avances de ejecución de todo este proyecto de mejoramiento de toda la avenida Primero de Mayo. Y como ustedes pueden ver aquí, se está realizando la limpieza de escombros. Así mismo también se han retirado las veredas y sarteneres que son antiguas. Porque todo este proyecto vecino va a ser una realidad. Va a contar con sus alamedas, sus áreas verdes. Va a tener modernos juegos infantiles, un nuevo sistema de iluminación. Así mismo también va a contar con una zona de estacionamiento. Gracias a tu municipalidad de Villa Salvador, bajo liderazgo de nuestro alcalde Guido Inigo Peralta. Y como ustedes pueden seguir observando aquí, ya sigue nuestro personal de obras. Aquí ustedes pueden ver, está en pleno trabajo. Vemos nuestra maquinaria pesada aquí. Y recordamos también que esta maquinaria es, gracias a tus aportes vecinos, esta obra también es importante indicarles que es por administración directa con recursos propios de la Municipalidad de Villa Salvador, gracias a nuestro alcalde Guido Inigo Peralta. Así es, vecinos, estamos en vivo y en directo. Y explicarles también de que toda esta obra comprende desde la avenida Pachacute hasta la calle Los Delfines. Como hemos estado informándoles a través de nuestra red oficial de Facebook, del tramo de la avenida Pachacute hasta la avenida Separadora Industrial se van a construir pistas y veredas de concreto y va a tener también su alameda con sus áreas verdes. Y del tramo de la avenida Separadora Industrial hasta llegar a la calle Los Delfines se va a mejorar toda la alameda vecinosa. Gobierno Regional de Huamco El gobernador Antonio Pulgar inspeccionó el Complejo Deportivo de Pau Carbamba para verificar las mejoras que necesita ese recinto deportivo y ponerlo en funcionamiento. Amigos, nos encontramos ahora en el Complejo de Pau Carbamba. Como pueden apreciar, se encuentra por el momento cerrado porque nuestro gobernador regional ha venido a supervisar él personalmente todas las obras que se han realizado aquí, como la piscina olímpica, el estadio y demás obras complementarias para el deporte en algunos aspectos. Ha faltado complementar y él quiere que esta obra sea puesta al servicio del pueblo, pero de la mejor manera, con la durabilidad correspondiente y con la... Que aún luego de haber estado cerrada por muchos años, ha sido reabierto. Sin embargo, faltan todavía pequeños detalles por mejorar. Y Antonio Pulgar siempre procurando que las obras que se ponen al servicio tengan calidad a uno. Y en esta oportunidad va a inspeccionar los ambientes para ver qué podría aumentarse, ¿no? Qué podría mejorarse en cada área para que nuestros juanuqueños puedan disfrutar de esta obra monumental. En principio, solamente hay un criterio un poco de los técnicos de acomodar algunos temas, pero yo pienso de que hay que darle calidad a la aplicación. Calidad implica que tenemos que hacer varias mejoras. Por eso, 45 días, 60 días, creo que está totalmente espectacular para que entre en funcionamiento. Acá no funciona la luz en estos momentos. Tienen que cortar los servicios de agua, todo eso. Y todo eso tenemos que recuperar de inmediato. La cancha, no tenemos mala cancha. La cancha espectacular. Considero el día que lo inauguremos y realmente ya lo aperturemos para siempre, la gente va a estar muy contenta. Más de 200 niños al día venían a la piscina y ahora están esperando una reestructura que sea duradera, como usted mencionó. De eso se trata. Nosotros vamos a tener este complejo en su organización completa. Estoy viendo también en el tema del gimnasio, no sé qué contendrá ahorita para ver si eso también replanteamos. Porque la idea es de que todas las áreas o los componentes que tenga este complejo deben servir para la población en su totalidad. Cosa que puede haber una diversidad de disciplinas deportivas. Porque tenemos desde canchas de frontón, de vóleybol, básquet, fulbito, tienes el fútbol, tienes para hacer salto largo, atletismo. Y lo que me queda por ver ahorita es el gimnasio, para ver qué cosas falta para poder ver cómo ya lo ponemos en funcionamiento. Muchísimas gracias. Gobierno Regional de Ayacucho El Gobierno Regional de Ayacucho reinició la ejecución de la Creación del Servicio Educativo del Nivel Inicial Número 38.059 de Barrios Altos del Distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, que demanda un presupuesto de más de 3 millones de soles, bajo administración directa. Esto ahora es la creación del nivel inicial Barrios Altos, que se ha reiniciado el 1 de febrero, tiene plazo de ejecución el 30 de junio. Acá tiene varias estructuras que queremos ejecutarlo, terminarlo hasta el fin del 30 de junio, como indican los plazos establecidos. Esta es una obra, como ven, es a misión directa, para dar trabajo a nuestros pobladores, a nuestros padres de familia, a nuestros ingenieros, a nuestros proveedores, en forma local. Mi trabajo como supervisor es acá ver la calidad de trabajo que se tiene, ver el personal, la seguridad, y en cuanto a lo que es el tema de avance, el año pasado, 2022, han dejado un avance del 10%, y a partir de esa fecha, que reinició el trabajo el 1 de febrero, se está viendo un avance como se ve ahí al frente, los trabajos con el personal que tenemos en campo. Como es una obra por administración directa, tenemos personal, netamente, padres de familia que sus hijos estudian acá, otro personal de la zona, y también régimen de construcción civil. Los avances que se tiene y el control que se está haciendo a la obra, es en cuanto al izado de columnas, el llenado de columnas, y posteriormente, la primera semana del mes de marzo, se va a estar pechando ya uno de los ambientes. Efectivamente, en cuanto a la seguridad, tenemos una ingeniera de seguridad, que todos los días, al personal, antes de ingresar a su trabajo, hace charlas, charlas de inducción, y con lo que es seguridad, se puede apreciar que cualquier trabajador que está haciendo su trabajo a mayor altura de 1,50 m, tiene su ardez, y eso también está supervisado, y aceptado por mi parte. Es de un centro educativo inicial, del barrio de Barrios Altos, contempla 5 aulas, para alumnos desde los 3 años, 4, 5, 6, y también contempla un patio de recreación, y un área de juego. Tiene un perímetro de cerco perimétrico, de 200 metros lineales, y también contempla, en la parte de atrás, un muro de contención, con muros que van de alturas de 6 metros, hasta 10 metros. La ejecución de obra, para los primeros días del mes de febrero, con una habilitación presupuestal, de 814,988 nuevos soles, para un tiempo de ejecución, de 4 meses. La obra, tiene un tiempo de ejecución, de 8 meses, entonces, como ya se ejecutó 2 meses, para ahora ya estamos planeando 4, y la obra se tendría que entregar, para los últimos días del mes de julio. Esta valorización del mes de febrero, tenemos proyectado, un avance entre el 15 y 20 por ciento. Gracias.